Party in the ghetto, in the ghetto Dancing in the ghetto, in the ghetto Party in the ghetto, in the ghetto Esto se j***o, la vecina no se que bebió El vecino no se que aprendió A la gente no se que le dio pero Tu el mundo esta loco, tu el mundo, tu el mundo esta loco Tu el mundo rayado del coco, yo solo se que montaron Party in the ghetto, in the ghetto Party in the ghetto, in the ghetto Dancing in the ghetto, in the ghetto Party in the ghetto, in the ghetto En el ghetto hay party, todo el mundo everybody Tamo flow, Rastafari, ya perfecto ese body Mami tu estas bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponganla de tegui de daddy Ese culo tequilate, se te notan los pilates O tu ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi casa se remate Nos fuimos lowkey, callao sin das detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle